Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Y hasta aquí el vídeo Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos O bien quieres conocerlo un poco mejor Así pues te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal Sea un buen semidios y espartano Suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull El resumen completo de God of War Y el cómic de God of War En serio, no te los puedes perder No son épicos, son Kratos ticos